...sí que es una gincana. ¿Cómo están las aceras? Lo bueno es que traumatología te pilla al lado. Por cierto, ¿habéis fijado lo limpio que está San Fernando? Menos más que llueve, que si no... ¡Qué limpio está! La rata van de Versace. Yo he adoptado a una. Se llama Gestión de la Plaza de España, de la cual nuestros vecinos siguen sin respuesta. Este año tenemos discoteca móvil. Espero que no sean móvil, porque igual, entre los cubatas y los baches, un gogó se da un tripazo. También queremos darle la enhorabuena a Miri y a Sergio por su boda. Miri, vaya alhaja que te llevas. Y darle la bienvenida a los nuevos, que les vamos a bautizar, aunque ya están bautizados, porque madre mía. Y cómo no, saludar a todas las peñas de San Fernando, que a pesar de las pocas ayudas que recibimos, aquí estamos dándole color a las fiestas. Y decirle también a todos esos cazurros, que están aquí en parte gracias a una mujer, y que no es no, no es no. ¡Viva la fiesta! ¡Viva la peña! ¡Viva el San Patricio! ¡Viva el San Fernando! ¡Que viva el coña!